Los trabajadores de la salud se movilizaron este miércoles hacia la sede del Ministerio en Plaza Caracas, donde alzaron su voz para exigir que se cumpla con el pago de salarios dignos y la dotación de insumos y material quirúrgico para los centros hospitalarios del país. Acompañados de consignas y pancartas, médicos, enfermeras, bioanalistas y demás personas que laboran en el sector, partieron desde los distintos hospitales hacia el centro de la ciudad capital y rechazaron las malas condiciones y baja calidad de vida que enfrentan por la crisis socioeconómica. Hoy le trajimos el grupito que usted dijo que éramos el sector salud, pero es un grupito, señor ministro, que está dispuesto a mantenerse en pie de lucha defendiendo el derecho a la vida y la salud de los pacientes, pero también defendiendo el derecho a un salario que nos permita calidad de vida de los trabajadores, un salario que representa el costo de la cesta básica y no es como en este momento salario de hambre que están obligando a los trabajadores del sector salud a irse del país y a generar una situación grave de desastecimiento de personal. Los pacientes están pasando muchas necesidades, no hay insumos para la limpieza, no hay cloro, no hay jabón, los baños están bustrefactos, no hay antibióticos, no hay sangre, hay personas que van por un cáncer, hay que intervenirlos. Yo trabajo en el área quirúrgica y no se han podido intervenir muchos pacientes que ya están como decían en etapa terminal, ya que no contamos con sangre, las personas tienen que comprar unas 500 cc de sangre y cuesta 40 millones una bolsa de sangre. Los médicos integrales comunitarios que elaboran en la misión Barrio Adentro, programa social creado por el gobierno, también se sumaron a esta protesta, pues aseguran que sufren las mismas necesidades del gremio. Barrio Adentro como tal no funciona, lamentándolo mucho nosotros tenemos que luchar con las uñas, los pacientes se quedan sin medicina, entonces nosotros queremos ayudarlos, pero al final hacemos de todo para garantizar la salud, sin embargo, ¿cómo tú puedes curar a un paciente si no tiene las medicinas? ¿Cómo puedes atender a la población si tú no tienes cómo hacerlo? No tienes insumos, los consultorios Barrio Adentro están completamente desasistidos, están deteriorados, o sea, es demasiado lo que estamos haciendo. Representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros llegaron a la protesta para solidarizarse con los trabajadores de la salud. Convocaron a toda la sociedad civil a continuar acompañando esta lucha que afecta a todos los venezolanos. Llamar al país a una protesta popular, laboral y ciudadana. Este 16 de agosto, jueves 16 de agosto, vamos a protestar por rescatar la salud, por rescatar el salario, por rescatar el bienestar. No más muertos en Venezuela por falta de medicina, no más muertos de hambre en Venezuela. Los trabajadores vamos a recuperar unidos la democracia. Médicos, enfermeros y demás personal del gremio han indicado que no abandonarán las calles hasta recibir respuesta satisfactoria a todas sus peticiones. Los representantes del gremio de la salud han indicado que a partir del próximo viernes 10 de agosto iniciarán unas mesas de trabajo en conjunto con las autoridades gubernamentales para discutir y atender las exigencias que ellos han realizado en los últimos 45 días. Desde Caracas, Venezuela, Valentina Crespo.